Sí, ¿cómo están? Buenos días. Lo que vamos a hacer ahora es una experiencia de BisiTour, que es uno de los servicios que ofrece la municipalidad, para que los chicos puedan vivir de primera mano los servicios que le ofrecen a los turistas en las actividades por los distintos atractivos turísticos que tiene la provincia. Lo que pretendemos con esto es que los chicos puedan valorar y conocer los atractivos turísticos que tenemos, para que en el momento que se encuentren con un turista puedan ser exactamente esos buenos anfitriones, ofrecerles buena información y de corazón, porque esto también forja su identidad como catamarqueños, conocer su cultura, sus atractivos, sus paisajes, y poder hablarles a los turistas con un conocimiento real de su lugar. Estamos viendo ahora que es una actividad con las bicicletas de la municipalidad, ¿se van a llevar a cabo otras con los otros servicios de la MUNI? Bien, se están llevando de forma conjunta una salida, un grupo de chicos también de la Escuela Miguel Cané, con el bus turístico y también con el grupo de Free Tour, que son el recorrido a pie por los atractivos turísticos del casco céntrico de la ciudad. ¿Van a hacerlo con otros establecimientos? Lo vamos a hacer con la Escuela Miguel Cané ahora esta semana y la próxima semana con la Escuela Levena, con cuarto, quinto y sexto año de esas escuelas. Bien, hay una intención tanto de la municipalidad como de las empresas turísticas y la gente que está en el tema de influenciar, de llevarlos a los chicos, a los jóvenes, que se interesen más por el turismo, que es una de las materias en las que se está poniendo énfasis en este último tiempo, ¿no? Así es, exactamente. Lo que queremos ver es que los chicos puedan reconocer y valorar que el turismo tiene beneficios sociales, económicos y también culturales, porque forjan nuestra propia identidad, ¿no? y que puedan ver ellos en el día de mañana que también puede ser una fuente de salida laboral. No solo como recurso económico, sino que es un generador de empleo.